¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Coordinada por la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones, CENDIT. Cinco años después, decidimos hacer una nueva visita a esta fundación. Sus avances y desarrollos, así como el crecimiento de sus sofisticadas instalaciones, nos deslumbran. Son muchos y muy diversos los proyectos que ejecuta actualmente el CENDIT. Para este capítulo decidimos centrarnos en tres de sus principales desarrollos relacionados a la televisión digital abierta. Antenas de recepción de televisión digital abierta. Cámaras especiales para la caracterización y certificación de dispositivos electrónicos. Y por último, dos prototipos de decodificadores de TDA diseñados y fabricados en nuestro país. El CENDIT nace en una gaceta oficial en el año 2005 y formalmente estamos en esta sede desde el año 2008. Entonces aquí tenemos dos grandes áreas. El área de servicios de certificación que se encarga de probar dispositivos de telecomunicaciones para garantizar sobre todo la seguridad de los usuarios y la calidad del dispositivo y la parte de desarrollo e investigación. Nuestro, digamos que, producto o proyecto más emblemático es este que está acá. Es el decodificador de televisión digital abierta. Bueno, hoy lo vemos así con mucho orgullo, pero el proyecto de televisión digital abierta incluso nace, se gesta dentro de esta institución junto con muchas otras, con Conatel, con Red TV. Cuando ni siquiera se hablaba en Venezuela de la televisión digital, pues empezamos un grupo de instituciones a definir cómo sería, cómo se adoptaría ese estándar en Venezuela. La gran ventaja que nos da la televisión digital abierta son muchas, pero una de las más significativas es la reducción de la potencia. Un transmisor de televisión analógica, por poner un ejemplo, trabaja normalmente con un número, puede ser 30 kilovatios de potencia. Cuando nos pasamos del mundo analógico al mundo digital, ese transmisor trabaja ahora con un kilovatio de potencia. Entonces, una reducción de 30 a 1 en la crisis energética mundial y en nuestra intención de salvar el planeta, pues es una de las cosas más importantes. Entonces, al ser un dispositivo que trabaja con mucho menos potencia, es un dispositivo también mucho más sofisticado desde el punto de vista electrónico. La televisión digital abierta ofrece imágenes en alta definición, interactividad y una variada gama de canales de forma gratuita, usando tan solo una antena UHF convencional. El sistema de transmisión está compuesto por una cabecera o central, donde se digitalizan los contenidos audiovisuales que serán transmitidos, un telepuerto que envía las imágenes al satélite Simón Bolívar, y las estaciones digitales terrestres o centrales de transmisión que reciben la señal del satélite y la llevan a los hogares. El plan es instalar 22 estaciones de transmisión, una en cada uno de los mayores centros poblados del país. Si estamos muy cerca de una de estas antenas y poseemos un decodificador adecuado, incluso un gancho de ropa bastará para captar la señal. Pero si estamos alejados de la estación de transmisión digital terrestre, necesitaremos un tipo especial de antena amplificadora. La Fundación Sendit ya está trabajando en ello. Digamos que cada persona que tenga un deco necesitará una antena asociada. Nosotros hemos desarrollado varios prototipos. El primero que nosotros desarrollamos es un prototipo de antena, más o menos esta que tenemos aquí. Esto se conoce normalmente, esto es una antena que tradicionalmente se le dice espina de pescado, pero para nosotros eso es una antena logarítmica, una antena mejor conocida en el largo de las telecomunicaciones como una antena logperiódica. La sociedad venezolana está muy familiarizada con este tipo de antenas y es muy sencilla colocarla en una azotea, en un techo, etc. Luego de esto pensamos también en interiores. ¿Qué pasa si una persona no tiene acceso a una azotea? ¿Qué pasa si una persona no tiene un techo donde poner una antena de esas? Y hemos diseñado, digamos que prototipos de antena de tecnología planar, como esta que nosotros vemos aquí o incluso esta que tenemos aquí. Y esta de tecnología planar, su concepto es muy sencillo. Simplemente esto es lo que es la antena, esto es simplemente un plano. Aquí es donde se emiten las ondas electromagnéticas y esto es un plano reflector. Esto normalmente no es así. Si esto llega a un cliente venezolano o a una familia venezolana, esto llevaría una caja, lo que nosotros denominamos como un radón. Aquí nosotros desarrollamos este prototipo para poner en práctica muchos conceptos electromagnéticos que nuestros investigadores ven en las universidades, que es el concepto de tecnología planar que se utiliza muchísimo en otros ámbitos de las telecomunicaciones, digamos que en segmentos satelitales, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso esta antena está compuesta por perfiles extruidos de vidrio, de aluminio y en el área de los polímeros, que es la otra área de los materiales que son utilizados en las telecomunicaciones. Tenemos materiales como teflón o polietileno de alta densidad, que son utilizados para algunos elementos de fijación desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista dieléctrico, electromagnéticamente. Este desarrollo en el área de las telecomunicaciones le puede proveer a Venezuela la posibilidad de ser innovador en gran parte de Latinoamérica y toda Sudamérica. Pero ¿cómo garantizamos que los equipos de telecomunicaciones fabricados en Venezuela cumplan con los estándares internacionales? Después de la pausa, el Sendit responde con hechos.